¿Cuáles son las críticas de la izquierda más radical para la posición de España? Yo sé que hay muchas críticas desde los sectores de la izquierda más radical a la posición de España. Yo, sin embargo, quiero decir que yo lo valoro. Creo que es importante. No es suficiente. Que debería ser más y que debería llevar a un total embargo de armas. Pero el paso que se ha dado, el reconocimiento del Estado de Palestina, tiene un valor. Yo tengo bastantes amigos en Palestina y me han llegado muchos WhatsApp diciendo, menos mal, gracias España. No quiero ni pensar que tuviéramos un gobierno de la derecha ahora que estuviera dando palmaditas en la espalda al señor Netanyahu. Yo creo que no solo Benjamín Netanyahu, todo su gobierno, o especialmente una parte de su gobierno, les interesa extender la guerra. Si Irán entra directamente, es un modo de hacer que entre también Estados Unidos. Y creo que eso, en este momento, el gobierno israelí es lo que está buscando. Les da una cierta baza a la hora de presentarse otra vez como estamos atacados por todos nuestros vecinos. Y esa es la proyección, la percepción que se quiere trasladar al mundo occidental. La realidad es muy otra. Es la potencia militar de Israel, militar económica, es tan abismalmente mayor que la victoria de Israel en términos de guerra. La guerra está casi asegurada. En esta ocasión, en la respuesta al atentado de Hamas en territorio israelí y la respuesta israelí en Gaza rompe todas las normas. La guerra no es una respuesta, es una represalia y se convierte en la excusa para llevar a cabo una ofensiva de exterminio. Lo que se quiere es acabar con la causa palestina a base de que el golpe sea tan duro. No digo acabar con la población palestina toda, pero sí con un porcentaje altísimo. Y que lleve al agotamiento de la capacidad de reclamación de sus derechos que tiene la población palestina. Yo, por lo que conozco de esa sociedad, creo que no van a ceder totalmente nunca. Es terrible decirlo, pero creo que es como... voy a decir un término que sé las connotaciones que tiene. Es una especie de solución final lo que se está buscando con respecto a la población palestina. El régimen iraní es muy peligroso para su gente, especialmente si son mujeres, como ciudadanos. Pero hacia el exterior, esta idea de que Irán es un peligro, que nos quiere invadir la zona, pues yo creo que es una presentación de lo que representa Irán interesada. Creo que al gobierno iraní actual lo que le interesa es restablecer una relación normalizada con Occidente. Desde la perspectiva del gobierno del señor Netanyahu, es lo último. Lo que no se quiere para nada, que haya algún acercamiento, países árabes del Golfo, como aliados privilegiados de Estados Unidos con Irán, y por lo tanto que se rompa esa dinámica de la gran amenaza iraní. Creo que es el objetivo también de esta invasión, que es quedarse con parte del sur del Líbano. Estamos asistiendo a manifestaciones, por ejemplo, de miembros del gobierno, en los que se dice que tenemos que vaciar Gaza, hacer otra limpieza étnica en Gaza de su población y volverla a colonizar, recolonizarla. Desde mi mundo, desde el mundo europeo, eso se está consintiendo sin tomar ninguna medida para frenarlo. Lo que nos estamos cargando ahora mismo, con lo que está ocurriendo en Gaza, en Líbano, en Siria también, porque también han atacado Siria, es la ruptura de toda posibilidad de aplicar el derecho internacional. Y ahora mismo nos estamos quedando sin derecho internacional, sin derecho humanitario, sin el concepto. Siempre se han planteado dos soluciones, la solución de los dos estados, la que han reconocido ya muchos países de Naciones Unidas. La otra es mucho más justa, en un solo estado, en un régimen realmente democrático, de ninguna religión. El gobierno israelí ni el estadounidense lo aceptarían. Desaparece el concepto de estado judío. Me parece más factible, pese a sus dificultades, la solución de los dos estados. El Partido Demócrata tiene una posición muy contradictoria porque, por un lado, no puede o no quiere dejar de presentarse a Israel como su gran aliado. Pero no puede olvidar que hay una población de origen árabe, de origen musulmán todavía más amplia, y luego sectores, la ciudadanía estadounidense, que están horrorizados con lo que está pasando. Y esto le podría costar votos. No hay riesgo de que pierda votos de una manera significativa porque perder votos de manera significativa sería dárselos a Trump. Sería mucho más atroz. Es un tema demasiado arriesgado para la tradicional prudencia china, y Rusia no está tampoco en condiciones de arriesgar mucho. Porque, además, Rusia, si critica y se opone a la invasión israelí de Líbano, pues Rusia ha invadido una parte de Ucrania. Entonces, está ahí en una posición difícil de sostener. La Arabia Saudí, que estaba antes del atentado de Hamas, estaban a un paso de firmar acuerdos de paz con Israel. Hamas lo que se cargó fue el proyecto del Plan Abraham, entre otras cosas. Era también otro modo, por vía de la diplomacia, de acabar con la causa palestina en cuanto a reclamación de derechos históricos y reconocidos por Naciones Unidas, etc. Yo sé que la ONU lleva mucho tiempo estando desacreditada, pero lo que yo me pregunto es, ¿y si no estuviera Naciones Unidas estaríamos mejor? Y yo creo que no. Porque, con todo, Naciones Unidas, al menos, representa una instancia moral. Habría que reformar la estructura de Naciones Unidas para eliminar el derecho de veto del Consejo de Seguridad. Ucrania